Para mi valle de Clisa, se va la primerita Tierra de primavera, quiero cantarte hoy Viva Clisa, viva Clisa, desde el alma con amor Viva Clisa, viva Clisa, desde el alma con amor Pasión de tierno amante, tú eres mi canción Lo que se ama no se olvida, se cuida con amor Lo que se ama no se olvida, se cuida con amor Qué dulce encanto tiene, la dueña de mi querer Clisellita de mi vida, dulce encanto de pasión Cliseñita de mi vida, dulce encanto de pasión Viva Clisa, viva Clisa, desde el alma con amor Y para mi linda Cliseñita, se va la segundita Tierra de primavera, quiero cantarte hoy Viva Clisa, viva Clisa, desde el alma con amor Viva Clisa, viva Clisa, desde el alma con amor Pasión de tierno amante, tú eres mi canción Lo que se ama no se olvida, se cuida con amor Lo que se ama no se olvida, se cuida con amor Que dulce encanto tiene la dueña de mi querer Cliseñita de mi vida, dulce encanto de pasión Cliseñita de mi vida, dulce encanto de pasión Viva Clisa, viva Clisa, desde el alma con amor